Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz heladora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte blanco, para no verte siempre En todos los segundos En todas las misiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá las parejas no detengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz heladora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las misiones Ojalá que no pueda tocar que ni en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz heladora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las misiones Ojalá que no pueda tocar que ni en canciones Ojalá que no pueda tocar que ni en canciones Gracias por ver el video.